Hola mi gente de Terrenos Houston, como pueden ver acá otra familia se viene a estabilizar en nuestros gran terrenos Ustedes pueden hacer lo mismo, traer su trailer, venirse a estabilizar acá en los terrenos como pueden ver acá atrás de mí Tenemos grandes proyectos como Park Winnington que ustedes de verdad no van a querer perderse porque cuando ya esté ese proyecto Esos precios van a subir automáticamente, miren ustedes lo único que tienen que hacer es venir acá a obtener su terreno Y nada más mover su trailer, construir su casa como hace esta gente que quiere vivir mejor, que quiere vivir a lo que de verdad vale la pena No quiere seguir pagando renta de algo que no es de ellos Vengan acá mismo mi gente, aprovechen de estas grandes ofertas como esta gente para que vean que no es mentira Acá enfrente pueden ver que esta gente quiere vivir a lo máximo acá con Terrenos Houston Ustedes también pueden, esta puede ser su realidad, aprovechen ahorita y hagan su llamadita que yo le recastro Y al resto de Terrenos Houston los esperamos acá mismo